secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Su hogar no se destruya, yo no permito que su hogar se destruya, ni por chismes, brujerías, envidias o terceras personas, protejo tu familia de hombres perversos, de hombres malos, de mujeres malas, de vividoras, de vividores y hago que directamente triunfes en todos los campos, espirituales, físicos, emocionales, mentales, académicos, laborales, en todo, usted que es víctima de la angustia, culpada, brujería, que invirtió en un negocio y perdió el dinero, que no sabe qué hacer o no sabe en qué invertir, sus animales se mueren, sus cultivos se dañan, el banco lo acosa con deudas fuertes, se encuentra pasando por el peor momento de su vida, quiero decirle que hoy le puede poner un alto a ese problema y lograr el objetivo, el triunfo en lo que usted desea. No hay trabajos imposibles, sino personas incapaces, está asistiendo usted a otro sitio donde no le dan resultados, no sabe por qué se encuentra así, yo le doy la solución y le digo qué es lo que está pasando. Hoy mismo lo pongo a triunfar, hoy mismo lo pongo a salir adelante, este mensaje es para aquellos que quieren pasar de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente, para aquellos que quieren evolucionar conscientemente y lograr el éxito en todos los campos, para todos ustedes que se encuentran pasando por el peor momento de sus vidas, rompa las cadenas que le impiden ser feliz, triunfe en el campo espiritual,